La puerta es en el nombre de Dios, aquí está la pura onda que estamos viendo, hay un hombre que sale un tipo de robo y abre el rato, que viene de cascabel que le estamos dando por Francisco Martínez, que está por el rato y está a la puerta de la rato, a abrigo y a caballo, para que se acerque a luz y va a despedir, que la cuestión de esperar, y le doy un aplauso de presencia para Francisco Martínez. En ese tiempo vamos a entrar también a los lectores de San Luis, el sector de San Luis se va preparando después de este momento. Echale ganas, vamos a ver, estamos al pendiente, viene ese buen amigo, fue el nombre del sabrito que estaremos dando, el toro coca de Pallá de Cascabeles, un toro que también está prestándose para dicho movimiento, un toro que se está por ahí portando tientecito, de manera también de que estén pendientes, un toro de mis amigos y esta afición. Un toro que sale también trabajando fuerte, y dejando en el suelo el amigo Lionel, el toro de Pallá de Cascabeles. Me voy a cortar las venas, para demostrar que te quiero. y esa es la luna de Cascabeles, pero nos asumimos pasiones, y esperamos todos el cordón de Clara Gullá. La fuerza ya está orientada, al resto de mis amigos, el siguiente que me permite que también estamos viendo, no se despega no pierde ahí el trapancho haciendo ahí el árbol el árbol y el asiento un poco de tiempo ya me preguntaba el cliente Arturo Manzales que sigue sosteniendo el árbol de la puerta venga el abrazo conmigo muestra el otro lado también me preguntaba sigue sosteniendo sigue aguantando con todo lo que sigue dando es la presidencia de Alejandro José de Santana al árbol el rancho con todos los que se alquenza en el Señor los viejos han sido tan soltado posible Como adquiere este bonito feri veo Vamos a perder el santuario de que dan pendiente ¡Venga el aplauso merecido! Por aquí se las aplaudan perfecto Toda vez que el presidente juez Pichael Mendoza Al seguida se prepara con ahí también Ramón Torrientes El sonido será un montón de sectores que se llama El Bolímpio Algo de medio, La Puerta Siebre Ahora ahí tenemos este todo Que le dais a Pichael Mendoza Pichael Mendoza Ahora desde ahí de todo Ahí de todas No te vayas a llorar No te vayas a llorar No te vayas a llorar Algo es que no hay algo de nada Yo les quiero dar un fin Con dinero en troca nueva Que haremos la paz y en fin No te vayas a llorar En la última búsqueda Ellos son de cerca los de San Luis No te vayas a llorar Música 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 ahora la vuelta se abre ahí vemos al siguiente partí en partí en el entorno en donde están escondiendo por igual detrás ahora se la vuelta se abre ahora se entre dos vueltas con la sensación de la ciudad en el entorno estamos en el mundo de que queda abierta siempre y cuando hay gente en los movimientos tenemos ahí el amigo Perón encargado de la puerta de salida y la puerta ya se encuentra abierta ahí está la presencia de este buen amigo cliente de Comercio en la misma dos carros del termosal real contando el servidor de Nacho 3X contando el que no presenta mucho reparo mucho perdido contando el que está también saliendo un poquito hacia el frente de manera que no presenta apretamiento desde la mano mucho movimiento ya que seguimos observando el que todo ya se está quedando quietecito por ahí cerquita la puerta de salida ahí está el amigo Oscar Rodríguez también por allá del Paso Real que está ya dominando el digno de Nacho 3X en el aplauso pues aquí se van compartiados ellos son auténticamente la música ok la puerta de salida mis amigas allá está precisamente el siguiente participante que también estamos viendo sentando el amigo Roberto precisamente amigo Armando el que estamos todos en Corrida Rancho 3X también observando el territorio ya está por ahí también tranquilito vengan aplausos mis amigos ahora sí vamos a ver bueno mis amigos vamos a ver que sonreían las muchachas que sonreían las muchachas que sonreían las muchachas cuando ya te les chiflaban era un hermoso animal eso lo más le faltaba de la puerta Y ya confió mi me ya se encuentra abierta abierta cuando el chico se encuentra abierta abierta que se mantiene para que también la puerta ya se encuentra abierta y ya está ese ranchero trabajando fuerte bonito fuerte y que por ahí estaban presentando una sacada hacia el frente un poquito por ahí fácil para este buen amigo que lo seguimos viendo para que usted también se siga divertiendo de su granja otros también por allá de San Sebastián montón de ser ranchero también tenemos en el medio modelo que se agresa por acá cerquita de la Fuerte de Sariana mente hace lo mismo y así consecutivamente lo seguimos viendo, también tenemos la presencia de los amigos de caballo ya haciendo también por ahí pues ya tenemos la primera base que está cayendo porque ese ranchero ya está siendo sujetado por parte de este amigo de caballo, está muy bien de que está preparando su bajada, venga el aplauso bonito allá para darse con los también de esos abajos que mandó de cantadores quien no estuviera dado de mi me pesa mucho mi imperdida mi vida ausente lejos de mi de cantadores quien no estuviera dado de mi me pesa mucho mi imperdida y la fuerza se abre y el patino de la vida de morir de mi hayamos todos los otros que están levantando el río esos glamour que se están levantando esos nobles que no quieren participar el todo sigue rindiendo me parece que ya está está cayendo el aplauso que me parece se va a ver ahora de las manos vueltas ya está Juan Ruiz con el asiento lo suyo también a todos los que están levantando no te acerques mucho Pancho déjame verlo de la gran música nomás esto es el que se ha echado de esquina por este lugar en el 20 de diciembre y aquí en cada uno de los primeros que me han llegado entero así la puerta me llega lanzando en otro país el aplauso bonito que me sacude en mis son mis potos me guis a la niña me guis son los que están levantando ahora son los patas que están levantando la puerta no se va a pedir que se ve el que se ve el que se ve el que se ve el que se ve es toda una pasión ¡Vamos a la rica! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la rica! 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 Piense desde atrás y en la venta se vuelve más grande. En la zona con la tele, con la mano con la protección. ¡Ay, ay! ¡No sé cuando se vuelve más grande! ¡Han que la la higiene! ¡Gracias por que los hímenes! ¡Totos a los brazos se demuestren! ¡No lo perdemos, ahora sí, te lo pierden! ¡Apobar el actorio! Ahora se está perdiendo la baloncación de la secundaria Si va a volver a un poco E no se va a volver a la secundaria Si va a volver a la secundaria No se va a volver a la secundaria No se va a volver a la secundaria ¡Venga un aplauso! La secundaria ¡Viva! 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 ... assim overseas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!